La falta de puentes, caminos y serios problemas en infraestructura son tan solo algunos de los dolores de cabeza que ameritan una respuesta oportuna. Ante las carencias, el ministro Carlos Egnini mantuvo una reunión con los alcaldes de Osa, Golfito, Corredores, Cotobrús, Buenos Aires y Pérez Celedón. Por citar algunos ejemplos, en el Cerro de la Muerte, Conavi estará destinando entre este mes y abril 445 millones de colones para la conformación de drenajes y mejoras en la superficie de ruedo. Además, se destinarán cerca de 3 mil millones en mantenimiento de rutas en lastre. Para la zona 4-1 que abarca el cantón Pérez Celedón, serán destinados 3 mil 428 millones de colones en la atención de la Red Vial Nacional en Asfalto. Es venir a conocer de primera mano a las comunidades, a dialogar directamente con los alcaldes, con las fuerzas vivas, ver las necesidades y muchas veces la comprensión de esos problemas se entienden de mejor manera estando ahí. Para los alcaldes, la reunión era urgente para tomar acciones en la construcción de un puente sobre el río Sierpe, la marcación de las rutas 2 y 34 y además falta de alcantarillado. Yo lo siento como muy motivador y veo que el señor ministro tiene un genuino interés en plantear soluciones conjuntamente con la alcaldía de Osa, que son importantísimos para el desarrollo y el bienestar de toda la zona. En la reunión además se habló de la construcción del aeropuerto internacional en Osa, en donde el ministro expresó que es difícil realizarlo. El aeropuerto está dentro de los planes como un aeropuerto regional, estamos en análisis, lo hemos complicado internacional por características propias de la zona. También se tuvo la participación del diputado de la zona sur, Olivier Jiménez, quien está tras las negociaciones de los problemas que se dan en Salitre de Buenos Aires y los problemas de las zonas marítimas terrestres en la comunidad de Sierpe de Osa.